Arándano. 1. M. Planta de la familia de las ericáceas, de 2 a 5 decímetros de altura, con ramas angulosas, hojas alternas, ahobadas y aserradas, flores solitarias, axilares, de color blanco verdoso o rosado, y por frutos vallas negruzcas o azuladas, dulces y comestibles. 2. Fruto de esta planta. 3. Fruto de esta planta. 3. Fruto de esta planta.